Hola, queridos amigos, soy Piero y estoy por acá en mi casa de San Telmo, recuperándome de mis problemitas de salud. Quería desearles hoy, en este día tan especial, un feliz Día del Padre. Yo recuerdo al mío con todo cariño y tengo una anécdota que quiero compartir con todos ustedes. Cuando hice la canción, mi viejo, y se la canté por primera vez, él tendría 50 años. Y después de llorar y llorar y de reponerse, me miró y me dijo, ¿Más quién camina lento a la puta que te pario? Un feliz Día del Padre para todos los padres y con todo mi cariño. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Anto. 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 Gracias.